¡Muy bien, muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.uy Si, la verdad me estoy haciendo la mañana, ya lo dije en varios videos La verdad me encanta estos videos porque yo aprendo y ustedes ven la cara de pelotudo que pongo Porque hay algunas cosas que son alucinantes, en este caso nos encontramos Revelan la verdad sobre el triángulo de las Bermudas Yo para mi, para mi Que es como una, no sé, yo lo había visto, había visto un documental En varios videos vengo diciendo, yo miraba mucho Discovery Channel En la época que Discovery Channel era Discovery Channel O sea, ahora hay cualquier cosa Pero me acuerdo que había visto un documental sobre el triángulo de las Bermudas Que bueno, que no habían descubierto lo que era, pero estimaban Y después salió un documental que decían algo Vamos a ver si es lo mismo No voy a decir todavía Revelan la verdad sobre el triángulo de las Bermudas ¿Alguna vez te has preguntado cuál es ese secreto o verdad detrás de todo el misterio que encierra el triángulo de las Bermudas? Desde hace muchos años, cientos de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro Las cifras son en verdad sorprendentes Ya que cada año se pierden cerca de 4 aviones y 20 barcos Y se estima que más de mil personas han perdido la vida en dichas desapariciones El misterioso triángulo de las Bermudas es una franja de mar de más de un millón de kilómetros cuadrados Ubicado entre las islas Bermudas, Florida y Puerto Rico Un lugar en el que todo desaparece del radar sin dejar rastro alguno En todo este tiempo, no han faltado las teorías conspiratorias para tratar de explicar este fenómeno Desde extraterrestres a una civilización perdida en el fondo del mar Perteneciente a la mitológica Atlántida Pasando por grietas espaciotemporales Y otros fenómenos que también podrían salir de películas de ciencia ficción Hay un montón de versiones alocadas sobre lo que... ¡Para mí! ¡Para mí! Dicen que se trata de alguien perteneciente a la Atlántida hundida Que devora las naves No les voy a eso Otros culpan a los portales interdimensionales Y otros a los ovnis Existe también una versión hidrológica Que culpa a las mareas anormales en esos lugares Afirma Benjamin Radford Escritor e investigador de lo paranormal En el portal de Question.ru Sin embargo, y de acuerdo a una investigación publicada por el sitio de noticias MSN Meteorólogos de la Universidad de Colorado Revelaron que la amenaza no proviene del fondo del mar Sino del cielo Los satélites que analizan el clima han detectado formas muy extrañas de nubes hexagonales Sobre el Triángulo de las Bermudas Que son prácticamente bombas de aire Se crea por motivo de microcombustiones Y generan bombas de aire de hasta 80 kilómetros de longitud Que viajan desde las nubes hasta el mar Generando vientos de más de 270 kilómetros por hora Lo que provoca accidentes en los aviones Arrojándolos contra el mar Además, luego de chocar con la superficie del mar Estas bombas de aire pueden provocar olas de más de 14 metros de altura Puede hundir a la mayoría de los barcos Santa no existe El Conejo de Pascua no existe No existe el Ratoncito Pérez El Triángulo de las Bermudas tampoco existe Opina Michael Barnett Biólogo marino y fundador de la Asociación de Exploradores Submarinos Yo también opino Y era más o menos lo que yo había visto Que eran como distintas tormentas, entre comillas Distintos vientos O sea, algo así lo sabía Obviamente calculo yo que ningún aeropuerto de ningún lugar del mundo Calcula igual que pasen aviones, ¿no? Deben pasar sin querer o no, no sé Pero había visto algo de eso Pero había visto, había escuchado, había visto ese documental que decía que Y hace años lo vi, que bueno, era como una... Ahí como que se reunía, entre comillas, ¿no? Que se reunía como varias masas de viento y varias cosas Y entonces hacía todo eso medio raro Pero bueno, acá revelado el Triángulo de las Bermudas Está revelado, lo revelamos en Tutoriales.gov Y como siempre digo, abajo en la descripción van a tener el video original Y el canal de donde lo saqué Así que nosotros nos vamos a pedir por acá Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte Si no lo estás, hasta la próxima Chau, chau